A propósito de ello, Fusina asegura que tuvieron que reaccionar ante ataques con bombas Molotov, chimbas, piedras, hechos que fueron ocurridos ayer en horas de la tarde y que ha generado el repudio de una muy buena cantidad de población en virtud de que la policía militar no debió haber ingresado a los predios de la universidad. Un grupo de supuestos estudiantes empezó a disparar bombas, a lanzar bombas Molotov, algunas granadas de fabricación artesanal conocidas como chimbas. Producto de esto se reportaron aproximadamente 7 heridos, 4 supuestos estudiantes y 3 miembros de las fuerzas del orden. Gracias a Dios ellos ya se encuentran fuera de peligro y sí se ha nombrado una comisión de investigación, está aclareciendo, verificando todos los videos, fotografías de los hechos. Somos una institución de puertas abiertas para los procedimientos de investigación respetuosas de los derechos humanos que le competen a cada ciudadano y aplicables en la ley y en el marco jurídico legal de nuestra nación. Bueno, entonces prácticamente son personas particulares las que están haciendo todas estas cosas. Es un proceso de investigación, como les repito, hay una comisión que está llevando a cabo los procedimientos de investigación en el área, recolectando toda la información y en algún momento si algún miembro efectivo de las fuerzas del orden ha estado al margen de la ley, va a ser separado de su cargo y se le va a aplicar lo que establece la ley. Y de igual forma, si se detectan personas que en algún momento no eran estudiantes, sino que eran miembros de grupos radicales, estableciendo el desorden, el descontrol en la zona, también se tiene que aplicar lo que establece la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!